Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. A ver, a ver, aquí hay que decir la neta. La corrupción sigue vigente en México. Y lo que sea de cada quien, acá afuera, de estos recintos, los que la padecen es la banda. ¿A quién no le ha tocado ir a la chamba y que en periférico te paren unos policías para sacarte una lana? O peor aún, cuando vayas a hacer una denuncia a algún juzgado, a veces hasta te piden el domingo para que aceleren tu proceso. Y si la neta no me creen, pues sólo hay que ver el lugar que sigue ocupando México en el índice de percepción de la corrupción en el 2022 o las propias estimaciones que saque el Inegi, como las que se contienen en la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental. Esto es para que vean que los ciudadanos sí están bien informados y por más discursos que se echen, las verdades siempre salen a la luz. Acá en Movimiento Ciudadano sí vamos a votar a favor de este dictamen, porque por fin se busca establecer la obligación de invertirle dinero al combate a la corrupción. Si ya está en la Constitución los sistemas de transparencia y anticorrupción y que hasta hay uno de fiscalización, pues hay que darle la importancia presupuestal a estas materias. Pero por las razones correctas, compañeras, compañeros, darle lana suficiente al combate a la corrupción es pensar en las abuelitas que se enfrentan a obstáculos en el IMSS, en los chavos que quieren sacar un programa social e inclusive les piden que devuelvan la lana, o inclusive en los trabajadores que se enfrentan a los diferentes trámites llenos de corrupción, o hasta para sacar un plan de un programa de apoyo de gobierno. Es por eso que la transparencia y el combate a la corrupción deben de ser amuletos sagrados de nuestra democracia, pero de adeveras y no con choros mareadores. Por eso quiero decirles que sí preocupa el trato que le están dando al INAE, porque a través de un comportamiento inmerecido lo están orillando a una crisis constitucional. Pero eso no sorprende, porque Morena siempre patea a sus compañeras y sus compañeros de equipo, porque la neta, entérense, el INAE, el INE y la Suprema Corte son compañeros de juego y no sus subordinados. Deberían de hacer equipo y no dividir al equipo, amigos. Ahora hasta quieren planear un ataque al tribunal electoral para solapar a la pareja más tóxica que han tenido en Morena. Ustedes saben de quién hablo, de Alito el enamoradito. Morena volvió a caer en las mentiras de su pareja tóxica, que es tan tóxica que parece que andan manipulando también a los otros. Y por favor, se los digo al PAN y al PRD, no caigan en ese juego. Yo tengo muchos amigos y amigas en esos partidos y los quiero invitar a reflexionar y que corrijamos el rumbo, como bien lo han dicho ustedes. Uno no puede salir a marchar con la gente de día y juntarse con el otro de noche y, peor de todo, juntarse para planear reformas que atentan contra las demandas democráticas de la gente. Es por eso que en Movimiento Ciudadano iremos un país en donde toda la banda pueda salir a la calle con tranquilidad, con la paz de poder acaminar con seguridad en las calles, con la paz de saber que sí hay un buen futuro por delante. Y es por eso que somos la única opción que tiene congruencia ante la gente. Somos los únicos que sí podemos ir con la frente en alto y decir que apoyamos a la democracia, la transparencia y la honestidad. Así que neta, si ojalá su reforma al tribunal electoral quede como una mala anécdota, pero no logre llegar a la realidad. ¿Es cuánto? Gracias, diputado.